Este es el puente de Kiepe Gracias, muchas gracias Así se parte una carrera Yo estaba colocando el final y era esa de la partida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira! 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 ¡Qué peligroso! ¡Mira más que un balespa! ¡Mira, bebé, estaba de pejar! ¡A la derecha! ¡Mira, bebé! ¡Mira, bebé! ¡Mira, bebé! ¡Mira, bebé! ¡Mira, bebé! ¿Conquí convocatoria? ¡A la derecha! ¡Ay! ¡Mira, bebé! ¡No se le dio el tanto! Aquí me da para el lado. ¡Bravo! Yo vio la línea del medio la reforza. ¡Qué hay! ¡Porque no hay auto! ¡Solo esto está! ¡Auto! ¡Auto! ¡B Todo esto, todo esto... la partida ¡Ay! ¡Epa! Oye, aquí está fácil entregarse Tranquilo, no ¡Auto! 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 ¡Adiós! A mi toco Me pille mi toco Fue mi casualidad Cuidado 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 ¡Gracias! 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 que no puedo sentir ¡Auto! 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 ¡Badé, badé, badé! ¡Stop! ¡Stop! ¡Guyó! ¡Suscríbete! 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 Aquí se nos va En el Pistreino ¡Aquí lo salimos! Vamos a 3% Ya va de 23 por ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Qué nice! Un poco de aire ¡Suscríbete! Vamos a ver ¿Qué? ¿Por qué? Cuidado Me pasé Es particular Hay que vengar Para que lado se baja el piloto Me va a bajar las pulsaciones Aquí ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!